Bueno, estamos aquí en la peña Raúl Cassini con don Antonio Félix, Miguel Dinópulo, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, don Antonio se hizo viral su historia, lo que sucedió y cómo ha cambiado todo radicalmente ahora sentado aquí y a punto de irse a ver a Boca en Santiago. Así es. Bueno, ¿cómo está viviendo todo esto? Uy, con una alegría tremenda porque no pensé nunca, no pensé nunca esto. Y la verdad que después de la gran frustración que tuve, es muy lindo esto que están haciendo, mal que el muchacho. Bueno, después de ese mal momento, la gente de la peña, la gente de Boca, se comunicó con usted. Sí. ¿Y cómo tomó la noticia en ese momento? Uy, se imagina, se contento. Aparte de que Ramón Riquemme me había firmado una camiseta para entregarme ahora en Santiago, porque lo vamos a Santiago. Y este... Oh, es re lindo, la verdad que no pensé nunca. ¿Vio el video? Sí. Sí, 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 y ahí dejó firmada la camiseta. Ah, yo voy a conocer a todos los jugadores de... porque me van a estar esperando a los jugadores de Boca. Marcos Rojos que no vino, el Pipi Higuaín, todos ellos. Así los conozco, me dicen. Bien, bueno, va a cumplir el sueño de poder verlo a Boca también. Sí, y después vamos a ir a Buenos Aires, me han prometido, incluso el gobernador me dijo que cuando él tenga una agenda para venir con él, no tengo problema. Y después le voy a pedir trabajo para mi hija. Ah, bueno, ahí está. El gobernador hace Boca también. Sí, 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 me dijo. Yo soy más boquense que usted, me dice. Mandó el hijo a mi casa. Ah, bien. Mandó el hijo. ¿A Jero? Sí. Bien. Sí, muy, 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 muy chico, me cayó muy bien. La verdad que me cayó bien. Bien. Bueno, Miguel, qué lindo que don Antonio pueda, después del mal momento, cumplir el sueño. Sí, después del mal momento que vivió don Antonio, bueno, muy bien lo decía, con Jero nos pusimos a trabajar en conjunto, por un pedido también del gobernador. Gracias a él. 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 Y también agradecer, aprovechar para agradecer a todas las agrupaciones que se han puesto en contacto con Boca, los diferentes grupos. Y bueno, apunto de partir a Santiago del Estero para que don Félix, junto a su familia, cumplan el sueño, ya que fue un pedido de todos. Y también como boquenses, queríamos hacerlo desde la Peña también, que somos la filial oficial. Así que bueno, cumpliendo este gran objetivo de que don Félix tenga la posibilidad de ver a Boca. Y como él bien lo dijo, está esperando una camiseta de Juan Román Riquel, una autografía de poder. Y bueno, va a poder conocer a todo el plantel y ver lo que él más quería, ver un partido de Boca. Bueno, y ya comenzamos la premia en este lugar, que está todo organizado con la temática de la cancha, de la bombonera. Ahí de fondo tienen la bombonera y están sentados en las butacas que se sacaron de la bombonera en algún momento. Eso, esas son las verdaderos, las originales. Así que ya de temprano ya vive el clima de cancha. Uy, sí, 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 la verdad que es un sueño lindo, a pesar de lo que me pasó, pero estoy muy contento. Mucha gente, hasta Tierra del Fuego me llamaron. Increíble, no pensé nunca, pero había tomado mucha dimensión porque como mi hija me vio llorando de la ronda que tenía. Porque yo compré las entradas y no me dejaron pasar porque me decían que eran trucha. Y bueno. Bueno, pero eso ya lo importa. Ya pasó, ya pasó. Lo importante es que nos vamos de viaje, vamos a disfrutar del partido. Ya pasó. Así que bueno, déjemos a pensar en eso. Sí, gracias a usted. Gracias a Jero, a mí, a toda la gente de Boca, a los gobernadores. Así que bueno, ahora nos vamos. A los gobernadores, a los gobernadores, a los chicos, a mi casa. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, a disfrutar con la familia, a ponerse bien, ya a olvidar aquel momento. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo último, Miguel. Desde la Peña, desde Boca, se siguen cumpliendo sueños. Sí, venimos trabajando, bueno, estuvimos en la llegada de Boca hace poquito. Bueno, ahora rumbo a Santiago y pronto va a estar en la bombonera, como lo dijo. Sí, sí. Vamos a estar disfrutando. Va a ser un invitado de honor, como se dijo Carlos Colombo, para que estén en el club. Así que bueno, ahora nos vamos a Santiago a seguir con nuevos desafíos. Bien, lo dejamos en lo mejor. Buen viaje. Muchas gracias. Bueno, desde aquí, miren lo que es ese lugar. Peña Raúl Cassini, la copa, las vitrinas, un lugar temático tremendo en la provincia. Un montón de veces por acá. Sí. Uy, mirá, la Peña Cassini. Mirá. Ah, es como un museo. Claro. Qué hermoso. Mirá qué lindo. Mirá, es como un museo. Es todo para la venta. Ah, es todo para la venta. Sí. Aquí está el museo para la venta. Acá está lo mejor. Uy, mirá lo que es. Mirá las cosas. A mí me quedaba bueno. A mí me quedaba en el Ips. Se vuelve. Está aquí. ¿Qué es eso? Hay gente que amapaba la estrella para aportar fondo para poder hacer la peli. Qué grano, mirá. Qué hermoso. Está lindo, ¿eh? Muy lindo está. Precioso. Toda la decoración y todo. Espectacular. Mirá la copa que ya la teníamos. Que la llevó no sé quién. ¿Habéis visto? Por ahí no se piensa que está ahí tan nervioso. Pero no saben. Nadie. 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 Y ahora les vamos a comentar. Espectacular. ¿Y yemeras? ¿Así nos quieren para aprender? No, solamente la yemesa de las peñas que le cargamos a él. Ah. Ahí la tenemos. ¿Está llevando? Descargando, yemeras y yemeras. A ver por qué hay así. ¿Está llevando? Hay una infiltrada ahí, chaca. Sí, acá. Una infiltrada. Sí, sí. Ya me están haciendo.